Así que amigo mío, cuando tu amo te diga quieto, es mejor que obedezcas, para no causar un pleito. ¡Está horrible! ¡Muy buena gente! ¿Cómo están youtubers? ¡Aquí soy Ubay! Bueno, mejor dicho, Elphobite, con un nuevo vídeo para el... Por fin estamos en Diciembre, época navideña, época de hacer feliz a todo el mundo, época de este mechón que me está saliendo por aquí. ¿Qué mejor que volver a traer este juegazo que teníamos tiempo de no traer? Nada más y nada menos que... ¡MegaBathmaker! ¿Quién sé? ¿Quién lo diría? Dejamos abandonada esta saga por un buen tiempo. Abandonada, entre comillas. No quiero decir abandonada porque suena muy feo. ¿Qué más da? ¡Empecemos, chamacos! Estoy contentísimo de volver con Megaman Maker. Teníamos ratos de no jugar Megaman, así que vamos para allá. ¡Y empezamos esto, chamacos! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo que no volví a hacer esto! ¿Cuatro meses, más o menos? ¡Vamos allá! Problems with the fact. Problemas en la fábrica. Vamos a ver qué creo la gente. Así que me ponen a Megaman con el poder de Legman. Digo, Magne, Magne. Así que, bueno, vamos a ver. ¡Ay, a él, Fabi, no le gusta esto! ¡Será idiota el niño este! Bien, 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 bien. Nos logramos. No podemos perder, no podemos perder si venimos iniciando. A ver qué carajo. A ver, tengo... Primero, vamos, vamos por partes. Tengo la barrida y tengo esto. ¡Uy, uy, uy! Hubiera usado esto desde hace mucho. Bien, en fin, vamos. Ya, 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 ya Estamos calmados, estamos calmados, vamos, estamos, estamos, estamos calmados Vamos allá, vamos allá, vamos Mira, mira, mira como se mueve este chamaco Mira como se mueve este chamaco, uy, cuidadito Vámonos, es que estamos de locos Estamos de locos, ¿qué va a pasar aquí? A ver, ¿vamos? ¿Vamos? Va A Elfobite no le gusta esto Uy, Dios, como odio Ese coso, a ver, ya sé que estoy Hablando como, 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 como yo que sé Una garza o algo así, ay, es que yo Ay, Dios mío, estoy intratable Ay, 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 ¡Woo! 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 Ay, ay, ay ¿Qué te creíste, papucho? ¿Qué te creíste, papucho? A ver Tengo que ver la plataforma para hacia dónde baja, a ver No, 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 no A ver, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, ¡Pum! Estoy viendo espinas por allá abajo, así que ¡Ah, claro! ¡Claro! Lo había olvidado Bien, uy, uy, cuidado, cuidado ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere! Ya, uy, ya Vamos a calmarnos chamaco, vamos a calmarnos ¡Se están huye, sumi, sumi Siga, sumi ¡No, f*** you! Ay, ¿porqué, por qué voy, por qué voy por ahí? No estoy cagando, no estoy cagando, no estoy cagando, no estoy cagando No estoy cagando A ver... ¿Por acá? ¡Por acá! No, 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 no Yo quiero ese tanque Yo te, yo, yo te quiero ¿Por acá? ¿Por acá? No, que es que... Ese me pasó, bueno rozándome la ceja a ver ya, vamos, vamos, calma, vamos calma, vamos, calma, vamos vamos, vamos, vamos vamos cayendo ok, no hay nada por allá todo en orden, me encanta el nivel, la verdad está muy entretenido me caló nivel 1 digo pincho que pude haber evitado con este poder es que soy menso es que soy menso, no me cago en la leche es que soy menso, no puede ser lo hubiera evitado fácilmente con esto, miren miren, como si nada, miren me cago en la leche, a ver que rabia, lo pude haber evitado tan fácil, a ver vamos, vamos, vamos a ver, que si se puede que si se puede, van a ver, van a ver van a ver, van a ver, van a ver esto, 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 esto no se va a caer así esto no se va a caer así, o sea van a ver, van a ver, van a ver van a ver lo que tengo preparado van a ver lo que tengo preparado voy a mandar al carajo todo lo que se me ponga encima y si veo un pincho tengo que cambiar rápidamente al otro poder uff a ver, a ver, a ver, a ver ay no a ver, a ver, lamento si los dejé sordos pero bueno, no importa, ya, 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 ya pasó ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó vamos por acá ay vamos por acá vámonos que más tenemos, que más tenemos por favor, un checkpoint, no me vendría nada mal a ver, a ver, a ver, y ahora qué a ver, puedo llegar allá a ver, cae en la tuerca, en la tuerca, en la tuerca, en la tuerca listo, 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 listo uy, no ya, 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 ya se me fue el terror a ver, por acá, por allá a ver, el nivel está bueno, eso sí no lo voy a negar ay no no me hagan esto que no hay checkpoint ay, 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 ay Dios mío mi corazón, mi corazón 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 Tengo un tanque, voy a comparar la energía Voy a tratar de Ajustarme con la energía A ver, no puedo disparar Me cago en todo A ver Me cago en todo Ah bueno, aquí puedo pararme No, no, no Ojo, ojo Perfecto, ya, 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 ya estamos Me cago en tu vida, ya Vámonos, vámonos Ay por favor dime que ya, no ¿Qué es esto? Pero, no, no No, no, no No, no, no ¿Cómo cruzaba yo eso? ¿Tienen ni idea de cómo cruzaba yo eso? ¿Tienen ni idea de la patada en los huevos que me dio esa cosa? Pobre cosita fea Me cago en la pu- Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Ah que, que, que Lo digo desde ya, que me he convertido en elfo Esto no se va a quedar así No señor Esto no se podía hacer en Wily Challenge, difícil A ver, esto es Como el nivel de Plantman Cuidado A ver No tengo poderes Tengo barrida O sea, estoy como ahorita, como si estuviera en Mega Man 3 Uy Bueno, si, prácticamente estoy como si estuviera en Mega Man 3 Así que, me voy a dejar eso bien Plasmado en la cabeza Lo que me da algo de rabia Que parece que los niveles no están actualizados O, no se O es que ya quisieron hacerlos así Pero, me gustan Me gustan, la verdad que estos niveles se ven bastante elegantes Uf Uf Vamos allá Uf Cuanto tiempo de no tener un fight tan, tan así A ver Ya sé Puedo, puedo disparar rápido Porque tengo un defecto en la mano que me hace moverla demasiado rápido A ver Vamos allá Uy A ver No Ok Nos damos pizza Vamos allá Checkpoint, eso era lo que ocupaba el otro nivel Eso era lo que ocupaba O sea, no, no, no Necesitaba nada más Solo un checkpoint ocupaba Me cago en la leche ¿Por qué tanto lo vi? Tengo Ah, bueno, tengo Mega Boster No, mentiras Estoy como si estuviera en el Mega Man 4 Uy Bueno Bueno Ya, ya ¿Qué sigue? ¿Otra vez tú? No, 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 no Energía A ver, desde aquí no me hace nada Ya, 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 ya Vete Por favor Necesito Checkpoint Es ocupada Más Me gusta porque es bondadoso Miren, me puso energía ahí Así que venimos para acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Yip Ajá, te vi Poniéndome pececitos, se Poniéndome pececitos Ay, pampito Ah Dijo un día un sapiito Dijo un día un sapiito Dijo un día un sapiito para mí Ay, ay, ay Uh Pfff 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 Ay Si, era, si, era, si, era, si, era, si, era, si, era, si, era Si, era, si, era, si, era Bajamos Ya, 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 ya calmamos Calmaos todos Calmaos todos Calmaos todos Calmaos Calmaos, me cago en la leche Que tenso, esper Que tenso estoy Ya sé que tengo todos las días Pero es que son 5 vidas, chamaco Son 5 vidas O sea, por el amor de Jesús Son cinco vías Gracias Vámonos Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Por el amor de Capcom A ver Listo Ya Por menos los tres A ver Ok, esto es fácil Simplemente hago acá Y coge este otro tanque de energía Es que me encanta cuando me ponen tanques de energía A ver, tú vete Subimos Y Ah, al poder de Nightman Creo que No, este no era el de Nightman Era el de Ay, rayos Olvidé de quién era este ataque Si alguien lo recuerda Me lo pone en los comentarios, por favor Pero sé que era de Año y parecido a Nightman Ah, Yamato Man Creo que era de Yamato Man Eh, no No, no Ya me acordé Era de Tamahawk Man Ese poder El poder de Tamahawk Man Me va a gastar todo el poder Pero no importa ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo muy bien Y si me están dando mucho Es que la batalla va a ser dura Así que les denme suerte Porque allá voy Checkpoint, por favor Gracias A ver ¿Quién es? Ah, claro No tengo fácil Está fácil A ver En una Gameboy Esto sería mucho más fácil No quiero Coger la habilidad Porque sé que no me va a servir De mucho Pero por si acaso Ok Esto no sirve de nada Curse of the Puddle Man Puddle Man En vez de Puddle Man Ok Es lo mismo Ya lo sé Pero Bueno Vamos a ver Ah, la música Me encanta Ay, bueno Tengo muchos ataques ¿Esta música era de Faruma? No recuerdo que fuera así La madre que la parió Rush Coil No, yo quería Ah, bueno Eso Sí, señor Ponme memes Ponme memes Ponme memes Que igual no me va a servir No te va a servir de nada Lo voy a coger todo ¿Quién es? Ay ¿Qué? 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 Se me ha glitchado Se me ha glitchado Se me ha glitchado Hoy no es un buen día Hoy no es un buen día Se me ha glitchado El puto juego Fatal error Me cago Y dale 12 segundos después A ver La verdad que esto me dejó Un poco tonto Se me glitchó el nivel Decía Boss no glitch ¿Vieron? ¿Vieron el título De este nivel? Algo de Boss no glitch A ver A ver A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver No me cago en Uy 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 No, 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 no ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo hago esto? Ah, bueno Es infinito Ah Bueno Así pues sí Pero No alcanzo a la llave Como Como Cojo la llave Y tiró Al gatsu A ver Tiene que haber Tu cosu Aquí hay Poder Aquí hay No, no Tiene que haber Pero necesito ¡No! La cagué La cagué La cagué ¿Quieres que me ponga rudo, eh? A ver ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotes! ¡Skeleton! ¿Por qué hice eso? Es que era obvio Tengo que simplemente hacer un dash, ¿no? Creo que hacer un dash aquí no pasa nada A ver, la idea del nivel está muy buena La idea del nivel está excelente La verdad que por fin le sacan uso a ese poder Baja, baja Ok, supongo que tengo que ir por acá ¿Y qué hay maná? ¡Uh! Ahí ¡Uh! ¡El poder de Metal Man! ¡Perfecto! Soy feliz como una lombriz A ver, aquí Uy, uy Esto es fácil ¡Je, je, je! Y mi esfuerzo tuve que hacer A ver ¡Ah! ¡Ah! Con que así iban a jugar Ok Juguemos así entonces Juguemos así entonces Tú vete Y tú vete Juguemos esto ¿Alguien me puede dar energía, por favor? ¡Que estoy muriéndome! A ver, estos canallas tal vez Nada Eh, perfecto Eh, perfecto ¡Majamos! ¡Ay, qué tenso estoy! A ver Esto es fácil A ver Gracias Al menos esto me servirá de algo ¡Energía! ¡Por fin! ¡Al fin! Y... A ver Esto no es Bueno, igual No pasa nada Al menos así evitamos gastarlo Igual no se gasta Pero ok Esto no se cae Perfecto A ver ¡Uy! Ay, no, 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 no No quiero nada No quiero nada No quiero nada de eso No quiero nada 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 A ver Salta Salta Mongolo Pero por qué No La energía Me cago en la leche Una deuda con la sociedad Más tarde Tengo que hacer algo Tal que así Darle a todos los hijos de su madre posibles ¡Ah! Es que, es que Spawmean otra vez No puedo Ah, claro Pero con el de ¡Claro! A ver Ahora se lo necesito Esto ¡Es! ¡No me ignoro! ¡Y! ¡Vidas! ¡Felicidad! ¡Hermosura! ¡Belleza! ¡Pura y dura! Cuatro vidas Tengo Cuatro vidas Volví Volví a la vida Volví a la vida Nunca mejor dicho ¡Sparkman! ¡Hermosura! 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 A ver Tengo bastantes ataques a mi disposición Este se gasta ¡Ah, no! Este no se gasta Es el que ya tengo por defecto Me encanta bajar así ¡Ah, ya entiendo! ¡Cuidado! 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 ¡Hermosura! ¿No era así? ¿Por dónde es? ¿Por acá? ¿Por dónde demonios es? No me... A ver, ¿por acá? Sí Nada cae Nada sube Nada, nada A ver No A ver Este es el único que me sirve desde el momento A ver, bajamos ¡Repito! ¡Repito! ¡Ahí! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! A ver Bajamos así Bajamos, bajamos, bajamos ¡Señor Calamardo! ¡Venga a ver! Suerte que me conozco a este choco ¡No! ¿Dónde p*** está Woody? A ver Hubiera usado este, sinceramente ¡Ay, tengo miedo! A ver Yo por ahí no paso ¡Y es que no pacto rápido! ¡Ya, perfecto! ¡Ay, al fin! A ver Aquí se mueran todos Por favor ¡Ay! ¡Chepoín, al fin! A ver Necesito Llegar allá Pero está muy alto A ver A ver, me encanta de que ya las bolas no lleguen A ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¡Ay, Dios mío! Tengo que ser demasiado preciso A ver Aquí ¡Aquí! A ver, a ver ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, estoy de p*** madre! ¡En serio! Es la meca de la irreverencia Todo relajado Ustedes no se preocupen Yo voy a lograr esto Me ha tocado en el corazón Sin sombrero No hay vaquero Creo que aquí voy a dejar el video de hoy, chicos La verdad que para volver a reiniciar la saga de Mega Man Maker ¡Ay! Tuvimos bastantes fails Vaya manera de volver al juego Pero bueno Aquí me despido por hoy Gracias por ver el video Y nos vemos Hasta otro video Y de una vez les digo Ya estoy preparando la animación de Navidad Así que ustedes tranquilos Que esa animación llegará el 24 o 25 Alguno de esos dos días Así que Nos vemos Hasta ese día O hasta que vuelva a hacer otro video Es que necesito tiempo para crear la animación Así que bueno Si bien que no subo videos Es por eso No porque no quiera, ¿ok? Entonces ¡Chao, chao!